No, que ya no sale el güey Mierda Pobrecilla No la voy a rematar Dios, me ha salido fatal No No me lo puedo creer La rata está acorralada, te habían dicho Me ha hecho gracia No, no, de hecho iba a decir Los acorralados sois vosotros Pero Dios, tú El chache es genial El chache es un chulo El chache todo el mundo le besa Ye guacho, ¿cómo va eso? Ye guacho ¿Qué hiciste? Espera un momento ¡Dándese de la navide! Con la sub de nivel 1, 15 pesecitas Muy grande ese tío, ¿no? Chicos, dadme subs, por favor, dadme primes Que voy a hacer este directo y voy a estar otra vez Un mes desaparecido, ¿vale? Dadme dinero ¿Qué robo me hicieron? Para robo es lo que os hago yo ¿Y yo por qué he caído aquí? Si yo voy siempre a control, tío Estar en stream me distrae demasiado jugando Cuando estoy off stream Estoy más Feliz No me dais tanto por culo Hola Y tú, ahí A ver si se cargan ya el puto far ese de mierda, tío Hostias Para, para, para ¡Pum! ¡Francesco Virgoli! ¡Hostia, sois dos, loco! ¿Qué acabas de hacer? Te pongo en la valla ¿Qué coño? ¡Adiós! ¡Buah! ¡Hostias! ¡Hola! Tío, qué joder de polla de culo de mono, tío Dios ¡Hala! ¡No es tu Claymore! ¡No te lo has comido! ¿Por qué? Eh, ¿tú qué rachas tienes? ¡Vaca! 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 ¡No es tu Claymore! ¡Vaca! 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 Hay un Franco al fondo ¿Qué haces? Va a entrar por la puerta No, ha seguido Ha subido, está arriba Está aquí ¿Cómo? Joder, está lleno de... De mierda esto Me gustaría pedir al drop Pero ni de coña, ¿no? Hay otro aquí arriba Loco Me escondo Hello, guys Pero ¿qué es esto? Ok, me pone muy nervioso Son las minas, tío Uy, ¡oh! Uy, ¡oh! Toma, un conflaje Uh, lala Pichesua Me van a pegar un francazo ¿Aquí? Voy a morir, creo Mierda Buf 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 Bueh Taelich Ah, los compis han pirao Goz, ¿no? Hay más, hay más allá abajo Tira lo visto U, a V No, que ya no sale Mierda Opa, pobrecilla No, no la voy a rematar Dios, me ha salido fatal No Pobre Pobrecilla No, no, paso, paso No quiero Me estás perdiendo mi respeto Hay que ser buena persona en esta vida, Maki No puedes ir así por la vida, tío No puedes, cabrón No puedes Es que me ha sonado muy cute No, no puedo rematar Esto Esto Buah, el tejado este va a estar lleno de putos cerdos cochinos Bueno, tendría que rotar, eh Pero claro Es que queda mucha gente aún, tío Minas Pues aquí hay gente Hola Hola Voy sin humos This man Y si me quedo aquí, ¿qué? Chúpame la polla Seguid con la misma porta No, la espalda No No tienes Máscara, ninguno ¿Qué mierda era eso? Están arriba Están arriba Están arriba Están aquí dentro, el Willyrex Ay, pero mira la zoa que yo estaba buscando ahorita Dios, no veo nada con la mierda del... Tengo una abajo ¡Hostia! Que hay escaleras Madre mía No me lo puedo creer ¡Ja, ja! ¡No! ¡Qué diablo! La rata está acorralada Te habían dicho Me ha hecho gracia No, no De hecho iba a decir Los acorralados sois vosotros Pero Dios, tú ¡Qué gol ha estado, eh, chicos! Venid aquí, ven Ven que os coja la cara ¡No!